En el día de hoy estaremos cocinándote hot dogs dominicanos. No olvides que este video también tendrá una versión inglesa. Lo primero que vamos a hacer es que en una olla vamos a colocar 6 vasos de agua, un cubito de tomate concentrado, dos cubitos de caldo de pollo, una cucharada de tomate concentrado en polvo, y también vamos a colocar repollo. Vamos a ponerle la tapa y lo vamos a dejar hervir hasta que el agua comience a evaporarse. Miren acá como el agua se evapora, cocina el repollo y le vamos a agregar entonces 3 copas más de agua. Una vez ya que le agregamos las 3 copas más de agua, vamos a agregarle los hot dogs, las salchichas, los vamos a mover y vamos a dejar hervir. Una vez ya que hiervan las salchichas, miren como crecieron, como se abrieron. Esto quiere decir que ya están listas para comenzar a formar nuestros hot dogs. Y para esto lo primero que vamos a hacer es que aquí tenemos el pan, lo vamos a cortar por la mitad y vamos a comenzar a realizar, a formar lo que serán nuestros hot dogs dominicanos. Y para eso vamos a comenzar aplicándole una base de mayonesa. También le vamos a poner ketchup. Y también vamos a colocarle mostaza. Amigos, esta receta es una receta bien fácil, sencilla, es muy popular en la República Dominicana y la puedes encontrar en cualquier tipo de food truck. Esas food trucks que puedes ver en las calles, en las esquinas, en las aceras, vendiendo comida rápida. Esta es una receta que la puedes encontrar muy fácil. Pero si no puedes salir, entonces ya tienes acá, puedes hacerla en tu casa. Lo que hicimos fue que colocamos la salchicha, le colocamos el repollo y aquí vamos a, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir colocándole lo que es bayonesa, un poco de mostaza, ketchup, le vamos a poner un maíz dulce que le va a traer, va a combinar lo agrio con lo dulce porque le ponemos maíz dulce y también le vamos a poner un poco de cebolla picada que tenemos acá. Entonces vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento y amigos, yo no le puedo ni contar el olor que tiene esto. Aquí le ponemos lo que es la mayonesa, le colocamos otra capa de ketchup y vamos a terminar lo que será este hot dog dominicano con un poco de mostaza que estaremos poniéndole también acá. Aquí miren amigos, la delicia de hot dog dominicano que hemos preparado en el día de hoy. Una receta bien fácil, sencilla, fácil de preparar, bien barata. Y le va a encantar. Este hot dog dominicano quedó totalmente increíble.